Caballero, ahora le pido yo atención, buenos días, llevan ya La cumbia, la cumbia va a empezar Y estoy completamente seguro que a usted le va a encantar y le va a fascinar Las lindas y hermosas cumbias de esta noche Dedicado especialmente para la gente que le gusta bailar la linda música de Colombia Miguelán, Miguelán, empieza el juego de la cordión sonorábico Porque tu vida es la música ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Suega la cordión! ¡Suega la cordión! ¡Deja pecho! ¡Deja pecho! ¡Suega la cordión! ¡Suega la cordión! ¡Suega la cordión! ¡Suega la cordión! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!